Haga parte de la construcción de la memoria histórica de nuestra localidad. Por otra parte, los vendedores informales se dieron cita en la alcaldía local de Ciudad Bolívar para manifestar acerca de las políticas de espacio público. Un grupo de personas dedicadas al comercio informal en la localidad de Ciudad Bolívar llegaron hasta las instalaciones de la alcaldía local en protesta a las incautaciones de la mercancía por parte de la policía. En este momento se han venido presentando operativos como el de San Francisco que ya llevan los vendedores 15 días sin poder ejercer en sus puestos de trabajo. Esto motivó para que todos los vendedores de los diferentes sectores tomáramos la determinación de movilizarnos hacia la alcaldía menor con el fin de argumentarle al alcalde la problemática que se estaba dando por parte de la policía. Los vendedores informales reclaman el derecho a trabajar honestamente y a ganarse la vida con el fin de sostener a sus familias y ofrecer un futuro digno a sus hijos. En forma inconsulta viene haciendo operativos en los diferentes sectores las cuales según declaraciones del alcalde las desconoce. Nosotros hablamos con el alcalde, el alcalde nos dice que él no tiene conocimiento de esos operativos. El comando de policía manifiesta que es orden de la alcaldía. Nosotros lo único que queremos es el derecho al trabajo, no tienen por qué sacar al vendedor ambulante somos madres cabeza de hogar, la mayoría no tenemos trabajo estable nos rebuscamos en la calle, somos gente honrada la policía no tiene ningún derecho de llegar y sacarnos abusivamente porque no hay ni una orden de la alcaldía ni nada lo único que queremos es toda la gente que está acá es trabajar, trabajar y trabajar. Por su parte el alcalde local Juan Carlos Amaya se reunió con el comité de representantes de los vendedores ambulantes buscando soluciones que beneficien a este grupo de comerciantes. Trabajar en un marco que nos permita llegar a una concertación sin perder evidentemente la autoridad que se tiene en la materia entonces nosotros ejercemos una actuación policivo-administrativa en cumplimiento de las solicitudes de las comunidades de diferentes tipos tratamos de proteger los derechos de todos y todas aquí todos tienen unos derechos y hay que privilegiarlos pero aquí lo que nos tiene que mover a la administración es el interés general no el interés particular y en eso digamos que logramos un nivel de sensibilidad con el comité de vendedores con la expectativa digamos de que se abra un escenario de trabajo que nos permita controlar el tema sin entrar a chocar con las comunidades entonces lo que se logró acordar es que evidentemente no se va a permitir la ocupación de espacio público pero que se van a generar los mínimos digamos de un censo, de una revisión de la situación de los vendedores de que haya el cumplimiento de unos puntos mínimos para la venta ambulante y sobre esa base pues de alguna forma controlar con la policía la ocupación del espacio público eso es como en línea gruesa lo que se acordó